¿Eso se venía de esa manera o fue abrupta y sorpresiva? ¿Quién sabe todo? Gerardo Trajevich. Negrito, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¡Hace frío! Acá también compartimos el frescor, amigo. Es así. Está tremendo. Bueno, acaba de finalizar la sesión aquí en el Senado Argentino. Todavía quedan senadores por esta puerta que tengo acá atrás. Están saliendo algunos. Mientras charlamos, por ahí enganchamos a alguien para charlar con nosotros. La realidad es que es el segundo golpe que se le da al gobierno, ¿no? Ayer con el tema del DNU, con el tema de la SIDE. Perdió bastante el diputado. Y hoy aquí fue realmente impresionante. 61 votos a favor contra 8 solamente en contra. Los 3 misioneros votaron a favor. Y acá se mete mucho la política, ¿no? Se mete mucho la política. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Si el gobierno logra dar vuelta esta tendencia. ¿Por qué? Si esto sigue así, no va a poder sacar ninguna de las leyes, ¿no? Y a la espera de qué va a pasar con este proyecto, si es vetado o no. Pero ojo, con el nivel de votación que tiene a favor este proyecto, por más que lo vete, lo pueden blindar acá en diputados y en el Congreso Nacional. Y, por supuesto, se va a transformar en ley, adquiera o no, el presidente por la cantidad de votos que obtuvo. Esta mañana el presidente había dicho que él iba a vetarla, incluso estuvo duro en el discurso hacia los sectores que promovían esta ley. Claro, por eso te digo, lo va a vetar, pero si lo veta, el Congreso lo puede insistir por la cantidad de votos. Tiene la mayoría absoluta, las dos terceras partes, así que tranquilamente puede transformarse en ley y lo va a obligar al gobierno a sacar fondos de donde sea para cumplir con este compromiso con los jubilados. Que realmente están pasando más momentos por los sueldos que están cobrando y, además, se atrasa mucho esta recomposición salarial. Vamos a ver qué pasa. La pelea de fondo, digamos, es entre dos personas, Milley y Macri. Ahí está, digamos, la rosca que no se está dando. Hay mucha preocupación. Terminó esta sesión y ya están reunidos para ver si logran recomponer esta situación. Fue 62 o 3 a 8, ¿no? 61 a 8, sí, sí, sí. Tremendo. 61 a 8, fue tremendo, claro. Ahí están todos los votos. Y después hubo otra sesión que tuvo que ver con la plata, ¿no? Con lo que cobran los senadores, las dietas. Así que todos están de acuerdo en qué? En que hay que seguir estudiando esta situación. Hay que seguir estudiando. Claro, van a seguir estudiando, pero se congelaron el salario hasta fin de año, ¿no? Eso, estamos en discusión. Estamos en discusión, vamos a ir a una comisión, vamos a discutir y después, si se decida así, se hará. Pero la idea general es que se desengancen, en principio, del empleado legislativo, ¿no? Que cobra un sueldo, digamos, y cada vez que hay aumento, se enganchan los senadores y cobran, ¿no? Los porcentajes, como decíamos el otro día, no son los mismos. 6% de un sueldo de 500, 600 mil, no es lo mismo que un 6% de él que cobra 8 millones, ¿no? Y volvió jamoncito al recinto. ¿Qué pasó? Eso fue muy gracioso. Mayanz habló 33 minutos de la cuestión económica. Advirtiendo a todos, por favor, hablen en secreto con el presidente, porque esto no va, ¿eh? No va. Y dentro de este discurso, una especie de guiño, chicaña, cosa chicana, cosa que a mi ley no le gusta nada y sospecha. De que algo la trae en Villarroel y el PJ en el Senado, ¿sí? Hoy quedó, quedó algo ahí, en el aire, con Mayanz y la vicepresidenta. ¿Podemos escucharlo? Dale. Vamos. Los 20 zorros que tiene atrás, en Traerlo Cavallo. Caputo. Todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Gracias, gracias por el favor, Mayanz. No, 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 bueno, digo, en el sentido de que... A mí me gusta el... Gracias, Mayanz, por traerme a colación. Gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo, calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidente. Y también dijo... Bueno, está tal. No, bueno, digo nomás de que este tipo, la verdad, cree que es Gardel y le pera. Y no es ni le pera, ni la pera, ni nada. Los otros son unos zorros terribles. Bueno, Negro, realmente no le hizo ningún favor a la vicepresidenta, porque todo el mundo está hablando en estos momentos de lo que es la relación entre Milley y la senadora Villarreal. Pero en ese caso, Mayanz, creo que bicho, escucharon eso de... Tenemos que profundizar nuestra amistad, ¿no? Totalmente. ¿Vos decís que ven fantasmas en el gobierno a partir de esa situación o no? Claro, además esto tiene una historia. No sé si te acordás que el senador por Formosa, Francisco Paol Troni, era el indicado para ser el presidente provisional del Senado. ¿Te acordás? Bueno, y ¿quién dijo? No, escúchame, ¿cómo van a ser presidente provisional del Senado? Le dijo mañana a Villarreal. ¿Me entendés? Sí. No puede ser él, porque acá tenemos que tener una convivencia política, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso no fue posible y por supuesto quedó afuera Paol Troni de esa negociación y a partir de ahí tiene justamente esta sospecha, ¿no? Esta mala relación entre Macri y Milley, ¿tiene a Santiago Caputo, el que maneja todas las redes del presidente en el medio, hablando de jamoncito? ¿Cuánto? Uy, ¿lo perdimos a negro? Se colgó. Lo perdimos. A ver si lo recuperamos. Bueno, está en la puerta del Senado, él mira cada tanto para atrás, porque está viendo si sale alguno de los senadores, porque están todos reunidos por el lío que se armó a partir de que la oposición le impuso, pero con un mazazo, 61 a 8, la ley de reforma previsional que el presidente no quería. Ya anticipó mi ley, ratificó el veto a la nueva fórmula jubilatoria si ha senado la prueba. Eso ya podría hablar. Y bueno, lo que advierte Gerardo es que si lo veta y tiene que volver a tratarlo el Congreso, con esa misma cantidad de votos se va a blindar, se va a ratificar, y es imposible que el presidente pueda no ponerla en la práctica. Así que bueno, qué tiempos vive el Congreso en estos días entre la interna de la libertad avanza, el PRO que está dando un paso al costado, el radicalismo que no sabe bien si un día es opositor y otro día es co-gobierno, y de esta quién saca provecho. Y si el peronismo. Claro está. No por nada más ya no estaba feliz. Fíjate, ese discurso no es el confrontativo, más allá que habló de los zorros que están alrededor del presidente. ¿No lo recuperamos, chicos? ¿No hubo caso? Bueno, no importa. Lo importante de la cuestión ya estuvo bien clarita. Nos quedó solamente ver el tema de diputados, porque ahí también hubo esta mañana mucha actividad, que ya la pueden ver en las redes de primera edición. Negrito, nos quedamos con las ganas de saber cuánto tiene que ver Caputo en la pelea de Macri con Milley. No, por eso te decía, mucho tiene que ver, porque es el que le asignan el tema de los troles, y además el tema de qué hace con la plata de la SID. Macri sospecha de que la plata de la SID es para pagar a la gente que se encarga de las redes sociales y que le pegan a todo el mundo, que investigan a periodistas y que escuchan. Y bueno, y de escucha sabe mucho Mauricio Macri. Pero te decía, además, de que la pelea de fondos son, por los fondos, que la ciudad autónoma de Buenos Aires no recibe del gobierno de Milley. Eso es lo que le está reclamando, porque, su rayo de nuevo, el bastión de Mauricio Macri es aquí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está gobernando su primo, Jorge Macri. Y esa plata es fundamental, no solamente para Buenos Aires, sino para hacer política, y todo el PRO se sostiene, además, por Buenos Aires. Así que esa es la pelea. Yo creo que si resuelven el tema de fondo y Milley cumple con lo pactado con Mauricio Macri, que es darle la plata que supuestamente le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires, le transfiere, le van a volver a votar a favor. ¿Y qué pasó en diputados esta mañana, que también tuviste mucha actividad por ahí? ¿Me escuchás, negro? ¿Me escuchás? ¿Ahora? Ahí sí, decime. En diputados. Sí, en diputados, sobre todo pensando en el tema de tráfico de personas, que se movió la cuestión. Ah, este fue en el Senado también. Ah, perdón, perdón. Senado, ¿qué pensando? Sí, acá se tuvo media sanción un proyecto de justamente endurecer las penas del Código Penal, el artículo 169 bis, donde habla de penas que van de 3 a 10 años, ahora lo van a endurecer de 5 a 15 años, justamente al tema de comercialización de niños, y las personas que estén involucradas. Ese es un proyecto de la senadora Lozada, y fue aprobado, tiene media sanción de aquí el Senado, y pasa ahora a diputados para su consideración. Y eso fue acá en la Cámara de Senadores también, apenas arrancó la sesión esta mañana, 11 y media aproximadamente, y se trató este proyecto, que ya estaba consensuado la sesión anterior. En ese marco también, te quiero agregar, me acordé de que está consensuado también aquí en el Senado para la próxima sesión, tratar el presupuesto universitario. Y esto sigue así, se va a aprobar aquí también en el Senado argentino. El presupuesto para las universidades, que están pasando un momento bastante difícil también. Bien, lo último, cuando dijiste que la reforma previsional fue votada por los misioneros, ¿estamos hablando de los tres? De los tres misioneros, efectivamente. Carlos Arce, Sonia Rojas de CUT, y Martín Gerling votaron a favor de este proyecto. Pensé que Gerling no lo iba a votar, porque él está enrolado con la ministra Bullrich. Bueno, hoy votó a favor, solamente los senadores de la libertad avanza votaron. Bien. Negrito, te dejamos seguir. Un abrazo grande. Que pasen bien. Gracias a ustedes, muy amables. Chau, chau. Gerardo Strajewicz con el resumen de lo que pasó hoy en el Congreso Nacional directamente desde Buenos Aires. Es tiempo de ir a una pausa.